Lo primero que os voy a enseñar este es el lápiz de ceja de la marca Mecca Revolution London. Es este, Ultra Brown. Esta es la cajita del packaging y este es el lápiz de ceja. Trae dos puntitas, una es así finita, tipo rotulador de este, ya está un poquito seco y lleva tres días. Y luego está este lápiz para rellenar las cejitas. Este es el color. Y ya os contaré qué tal, la llevo maquillada las cejas con ella, con él, ¿vale? Con este he hecho un poquito lo que es el contorno, el contornito. Y con el otro me he ido rellenando lo que es la cejita. Ya os contaré qué tal, si me gusta, no me gusta, cómo me va, cómo no va. El precio de este rotulador de cejas y lápiz, 3.99. De la marca Essence, pues también me he comprado este labial. Es concretamente el número 13, el Love Me. Me lo voy a poner, es así, ¿vale? Este colorcito, así como un rosa coralillo o un rosa oscurito. Es este. Y nada, ya iré contando qué tal. No tiene olor. Son los típicos de Essence, ¿vale? No tiene olor ni sabor. Es jugosito. Sencillito, no es nada muy sofisticado. Y el precio de este maquillaje de labios, de este labial, 2.89. Bueno, iba también buscando unos polvitos para sellar un poquito el maquillaje, ¿no? Y compré esto de Catrice. Los All Matte Plus, que son matificantes. En el tono 0.30. No están mal, ¿vale? Llevo utilizándolo un par de dillas. Este es más o menos su pigmentación. Son suavecitos, ligeritos. Son unos polvitos básicos, básicos, ¿vale? Y me costó este maquillaje de rostro 3,99. Lo siguiente que he comprado ha sido esta base de maquillaje. La Skin Matte Protect Foundation, de Astor. Que promete una cobertura natural durante todo el día. Tiene protección de radicales libre. Y su fórmula es sin aceites, suave y sedosa, con complejo de triple hidratación. 24 horas de hidratación, antioxidante y un factor de protección 18. El resultado dice que es un acabado natural. La piel visiblemente más luminosa y que minimiza el aspecto de los poros. Yo concretamente he comprado la 103. Ya os diré qué tal se queda el tono en mi piel. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal. También dice aquí que con líquidos de lecicina, lecitina de soja, para prevenir las pérdidas de agua de la piel. Y el precio me ha salido en Carrefour 6 euros. La verdad que la he visto muy baratita y digo, bueno, por cambiar, porque ya se me está acabando esta de mis bases, la de Catrice. Que es la que yo suelo utilizar para, por las mañanas diarias, me gusta ir más natural, me gusta ir maquillada, pero más natural, ¿vale? Y entonces, pues, te lo he visto muy baratito y digo, bueno, voy a probar a ver qué tal. Así que ya haré una revisión sobre esta base de maquillaje y os daré mi opinión. Lo siguiente que he comprado ha sido esta varilla de incienso. La he comprado en Carrefour. No ha llegado a un euro. Y tiene el aroma a vainilla de Tahiti. Dice que está realizada esta varilla con aceite esencial, aroma exquisito, cola vegetal y colorante naturales. Dice que las varillas tienen una duración aproximada de una hora, perfumando y purificando el ambiente agradablemente. No sé yo, ¿una varilla una hora? Ya lo contaré, si dura una hora o no dura una hora. Traen 20, 20 varillas. Y dice aquí, esta varilla tiene una duración aproximada de una hora. ¿Serán en total o solamente una? Bueno, ya lo contaré. Aquí tengo la varita de incienso. Estoy probándola. Y os contaré que tal el olor. De la marca Bonté, ya sabéis de la cadena de supermercado Eroski, pues me he comprado estos discos desmaquillantes de ojos. Que están impregnados con una loción de aloe. Voy a abrirlo con vosotros. Vienen así precintaditos. Voy a abrirlo, a ver si puedo. Vamos a abrirlo despacito. No quiero que se me rompa. Viene así. Dice que trae 60 disquitos. Huele bien. Y son pues para desmaquillar los ojos. Uy. Muy bien, dice. Vamos a ver lo que pone aquí. Dice 60 discos desmaquillantes de ojos. Aquí pone desmaquilladores de ojos. Impregnados de loción con aloe vera. Eliminan suavemente incluso el maquillaje de ojos resistente al agua. Compatibilidad cutánea confirmada dermatológicamente. Testado oftalmológicamente. pH neutro para la piel. Sin alcohol. Adecuado también para usuarios de lentes de contacto. Pues ya os contaré que tal estos discos desmaquillantes de ojos. Y el precio lo pondré por aquí, ¿vale? Que ahora no lo tengo. Lo siguiente que he comprado ha sido esta mascarilla. Es de antiarrugas, también de la marca Bonté. Que dice que tiene un efecto anti-edad. Dice que reduce visiblemente las arrugas. Nutre intensamente. Trae dos paquetitos para dos usos. Y cada paquetito, cada mascarillita, trae 8 mililitros. Lo siguiente que he comprado en Carrefour ha sido esto. Sí, señoras y señores. Jabón de lagarto. El natural. Y me preguntaréis. Carmen, ¿para qué te compras tres pastillas de jabón de lagarto? Bueno. Como tendréis por mi canal, tendréis un vídeo. Como yo limpio mi esponjilla, la Beauty Blender, ¿vale? Y la Beauty Blender la limpio con jabón de lagarto. Y se queda súper, súper limpia. También he comprado aceite corporal de Bavaria con aceite corporal aloe. Me ha costado 2,80 euros. Y trae 400 mililitros. Como sabréis por alguno de otros de mis vídeos, pues yo suelo utilizarlo después de ducharme. Pues me suelo utilizar, ponerme para hidratarme en la piel, pues un aceite corporal. Y en Johnson, en este caso, pues voy a probar el Bavaria aloe. Huele muy bien, muy natural y ya os contaré qué tal me va. Otra de las cositas que he comprado en Carrefour ha sido este de estos pañuelos calmantes. Trae 90 pañuelitos y para tenerlo aquí en el tocador y para usarlo para limpiarme las manos. Para, ya sabéis, para lo que se suele utilizar un pañuelo de papel y tenerlo aquí en el tocador a mano. Lo siguiente que he comprado han sido estos soportes de color gris, plateado, mate. Para poder colgar en la zona donde yo grabo, poder colgar una repisa que tengo de cristal. El precio que me ha salido lo he comprado en Leroy Merlin y ha sido 4,95. Lo siguiente que os muestro es esta repisita de 80 centímetros, que ha sido también comprado en Leroy Merlin, este estante, y me ha costado 8,25. Las medidas son 80 por 23. También he comprado en Leroy Merlin, esta papelera, color plateado, que tiene una capacidad de 3 litros. Se llama Urban Mate y me ha salido 8,55. La tengo puesta debajo del tocador. También compré en Leroy Merlin, este algodonero, Nilo, de 5 por 20, transparente, que me ha salido 2,95. De Primor, lo último que he comprado son ya cositas para la higiene bucal. He comprado este cepillo de la marca Vitis, que es uno de los mismos preferidos para mi higiene bucal. Este es suave. Bueno, pues como decía, Vitis, voy a abrirlo para que lo veáis. Si puedo. Así son los pelitos del cabezal. Y me gusta muchísimo. A ver que dice que... Tiene unos filamentos suaves, facilita el cepillado, elimina al máximo la placa bacteriana. ¿Vale? Por la forma de las cerditas que tiene. Y el precio de cepillo, 2,75. Y lo último, pues para este hilo dental de Oral-B, los Super Floss, que son especiales para las personas que tienen ortodoncia, puente y espacios interdentales amplios. ¿Vale? Me lo tiene aquí como un alambrecito, como una especie de puente. No, un puente, otra cosa. Y entonces pues se le dificulta pues pasarse el hilo. Entonces se utiliza esto de los Super Floss y le va muy bien. ¿Veis? Dibujito. Y el precio pues son 3,99. Pues nada más chicas, estas han sido mis compras. Mis compras de cositas de cuidado personal, de maquillaje, de cuentas de cositas de decoración. Y espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, dedito arriba, suscribirse, comentar, compartir el vídeo en las redes sociales. Seguirme en Instagram, en Facebook, en Snapchat. Y recordad que se os quiere muchísimo. Chao.